En la esquina, igual al que pega a la gente por las rutas, pero bueno, aquí van a ser chico, pero parece el disparo, pero bueno, vamos a buscar a quien escogió en diferentes horarios, y así que hicieron, América va por el saludo de la vuelta, atención con éstas de largas. Aquí está Figueroa y empiezan los movimientos, cabrón por el centro esperando jugada, el disparo, que conforme pase los partidos va a ir recuperando su gran nivel, Figueroa otra vez le va a pegar, lo digo, ojalá siga por ese menor, porque los dos equipos se entregando, se corriendo, subiendo, bajando, buen servicio, el remando. Saludos para el Capi, un servidor, muchas gracias a la gente que nos sigue, a través de Claros Port, saludos desde Tabasco, disfrutan la transmisión, apoyan a Pumas, cuidado Figueroa, pegó y la mandó por arriba, se precipita Figueroa, porque es una gran jugada, se quita dos marcadores, después tenía varios metros para avanzar, aquí va a saber, tenía dos o tres metros para avanzar, y buscar por ahí una pared de la rosa, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Májila es un solo, quien tiene un puerto, quien ha encontrado un salón, quien tiene un mal. El mar en la cara y el salvo, que está prescita de la equipe de los 1,5, hay que ver más, con canazas para el estado de la fiesta, que se aporta la gananilla, otra vez... Chaves... Ay, ay. Ay, ay. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Y aquí está Figueroa, va a aguantar Figueroa, es un jugador muy liviano, dándole la vuelta, se quita la marca, levanta la cara, la juega por allá.